En México hemos visto nacer a pocos futbolistas absolutamente creativos, de esos que el arte de conectar los pies con el alma es el don que les fue concedido. Si bien el protagonista de este video no salió de abajo, ni tuvo un camino espinoso para llegar a lo más alto, sí supo sacar provecho de todos los medios a su alcance para convertirse en una leyenda del empastado. Gracias a su mentalidad ganadora, enorme liderazgo, inteligencia, visión, técnica individual y exquisitos goles, se ganó el sobrenombre del jefe, cautivando a toda la nación durante los 70s y 80s. Los más jóvenes aficionados al fútbol quizá lo reconocen como el entrenador que ha desfilado por muchos equipos en México, pero que nunca ha ganado un título. Es probable que por eso su memoria como jugador se ha desvanecido con el tiempo, por lo que hemos decidido rescatarla lo mejor posible. Hoy homenajeamos con nostalgia, esperando que las nuevas generaciones conozcan su legado, y también para que los de la vieja guardia deleiten la pupila, recordando al que tantos suspiros generó.